Muy presente, ¿cómo estáis? En esta ocasión os traigo la demostración de este título llamado The Ad Ponds. De momento no se puede jugar lo que es la demostración públicamente, solo han dado varias claves a ciertas personas. He tenido suerte y me ha otorgado una de esas claves, por lo tanto, puedo traerlo al canal para enseñaros lo que nos ofrecerá este título a futuro. Es un Souls, pinta muy bien. Lo que es la demostración, por lo que yo creo, pinta que empezamos desde un punto específico del juego, no desde el principio ni nada por el estilo. Porque ya contenemos varios personajes en el inventario para poder utilizar. Como os digo, es una demostración y puede contener varios fallos e incluso puede contener cosas que en el juego completo no aparezcan o que sean caminos diferentes. Eso puede ser, ¿vale? Entonces, vamos a darle nueva partida y así os voy a enseñar cómo es el juego. Mirad, yo he estado jugando, soy nivel 12, pero como os digo, el juego empieza ya desde un punto específico que no es el principio. Entonces, le damos aquí. Voy a saltar lo que es la intro inicial porque realmente es que ahora mismo me da igual lo que es la historia del juego en sí. Porque esto es una demo y nos dice aquí que gracias por poder jugar a la demostración de Dead Bones. Nos dice que esto es una pre-alpha, que puede haber enemigos, localizaciones y cosas que en el juego final no aparezcan. Y bueno, lo mítico de siempre es las demostraciones, ¿vale? Que es una demostración. Y que si queréis seguir a los desarrolladores de este título, pues que podéis uniros a su Discord, a su grupo y podéis dejar ahí comentarios y cosas. También seguirlos en sus redes sociales, etc. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar los personajes y luego os voy a enseñar cómo es el combate con cada uno de ellos. Y vamos a avanzar. Bien, primero tenemos a esta chica, que es como una especie de pícara. Tiene lo que es la ballesta y esta mini espada o daga larga. Y es pues eso, una pícara o una cazademonios, podríamos decir. Me guío más por el tema de Diablo, ¿vale? Luego tenemos a este personaje, que lleva pues una maza enorme y con él podemos dar unos golpes destructivos inmensos. O sea, este personaje sirve para poder enfrentarte a personajes que tienen escudos. O sea, los escudos los haces añicos y directamente al enemigo pues lo destrozas. Y luego tenemos a este otro, que no me acaba de convencer mucho. Es un poco extraño, es una bruja, pero es que tiene un aspecto que no me acaba de convencer, tío. No sé por qué. Tiene la cabeza como los aliens estos de la película de Ark Attack. No sé, es muy raro, tío. No me gusta el personaje. Yo creo que hubiera puesto un personaje un tanto diferente. Pero bueno, teniendo en cuenta de que supuestamente es una especie de bruja o chamán, le queda bien, más o menos. Pero bueno, a mí no me gusta. Hay un personaje que me gusta mucho, que lo veréis más adelante porque voy a llegar hasta él para que lo consigáis ver. Ya que en este juego, a medida que avanzas, vas adquiriendo ciertos personajes con los que puedes jugar. Entonces, quiero ver por aquí antes a ver si hay algo, pero parece ser que no. Ya os digo, esto es una demo y lo que digo, tiene pinta de que empezamos desde un punto específico que no tiene nada que ver con lo que es la historia inicial. Porque de hecho aquí es que no hay ninguna zona para poder salir ni nada. Por lo tanto, esto es como una zona sin salida. Pero bueno, vamos a poner primero a este personaje que se llama Annalepus. Cada uno tiene su nombre, pero bueno, es que son nombres que tampoco controlo mucho todavía. Por lo tanto, ya os digo, pueden cambiar muchas cosas. Así que, vamos a acercarnos. Nos salen muchos de los tutoriales indicándonos cómo se cambian los personajes, cómo se apunta, cómo se corre, etc. Es un poco lo mítico de los Souls al principio, ¿vale? Tenemos estos personajes. Y nos los podemos cargar fácilmente. Bueno, habéis visto cómo se ataca a este con R1 y R2. Ahora voy a poner a este para que veáis cómo funciona. Por cierto, con este podemos utilizar lo que es la ballesta, ¿eh? Le bajan muchísimo, pero también hay que ver que somos nivel 12 en una zona que tiene pinta de ser el principio del juego, pero un poco más avanzado. Entonces, mirad cómo... ¡Uh! ¡Qué esquivo más bueno! Toma ahí. Ese bloqueo que le acabo de hacer, brutal. Vamos a ver. Luego abajo hay una barrita que, como podéis ver, pone Sync, que es como sincronización, pero no sé muy bien cómo funciona todavía. Hay cosas que no entiendo. Esto es como el punto de control, donde podemos... Podemos subir de nivel, podemos teletransportarnos, podemos subgradear los objetos y, bueno, hacer bastantes cosillas. Entonces, si vamos aquí, podemos mejorar lo que viene siendo el nivel del personaje, podemos subir la vida, podemos subir lo que viene siendo la defensa. Esto de aquí, que es Juggernaut, pues seguramente sea como todo el pack para uno de los personajes. Que como podéis ver aquí, pues es... Creo que es este que estoy usando en específico. Luego hay otros personajes por aquí y tal, cada uno... Mira, aquí está la bruja, luego aquí a la derecha habría otro, aquí a la derecha habría otro, y aquí a la izquierda había otro, y arriba otro. De momento tenemos al grande, al de la maza, tenemos a la bruja y tenemos a la de la ballesta, ¿vale? Vamos a llamarlos... A la de la ballesta la voy a llamar pícara, a la maga la voy a llamar maga, y a este lo voy a llamar brutus. Porque se lo merece, porque es bruto. Bueno, ahora nos dicen que podemos clavarle el cuchillo a uno de estos enemigos por la espalda y luego por el pecho. Y eso me encanta, tío, porque podría hacer casi así... En plan estrangis y cargártelo. Bueno, aquí nos dicen que podemos coger los consumibles. Tenemos varias cositas que son para la magia, son para la vida, etcétera, etcétera. Bueno, podemos subir escaleras, ojo, pero bueno, no voy a hacer la subida de la escalera porque tampoco... O sea, no es una cosa súper increíble, ¿no? Pero, a ver, por aquí... ¿Veis que ese tenía un escudo grande? Pues con este hacemos así y le reventamos todo el escudo. Luego hay que tener cuidado con estos porque nos disparan, nos lanzan diferentes cosas. Tienen lanzas, tienen granadas de humo, de veneno, explosivas creo que también tienen. A ver qué hay por aquí, para que haya algo, un cadáver. Hay puertas, pero no se pueden abrir, solo están puestas así como de adorno y tal. No está mal, pero bueno, que es así, ¿vale? No sé si es por aquí, ahora mismo, no recuerdo, creo que no. Vale, aquí tenemos equipamiento. Tenemos un anillo. Esto si nos vamos aquí y nos vamos a... No sé si es... No. ¡Ay! Vale, ya está, equipado. No sé por qué me da que aquí hay algo. Vale, esto que es un fragmento. Mira, aquí hay un escudo grande y una espada. Esto está muy guapo. Ya os digo, vamos a tener un personaje que va a tener esas armas. Está muy chetadísimo ese personaje. Aquí creo que nos dice que hay que tener cuidado con un personaje, pero no lo veo. Vale, consumible. Sí, es aquí, es aquí. Ahí estamos, vale. Ahora me voy a poner a la pícara y vamos a disparar con la... con la ballesta. La mini ballesta. Hay que tener cuidado con este humo porque es que esto, ya os digo, o sea, es muy... muy asqueroso porque te baja la vida muchísimo. Mítico veneno. Bueno, aquí llega el momento clave, ¿vale? Lo que nos interesa. Conseguir un personaje nuevo. Este personaje está muerto. Como podéis ver. Es un paladín, creo. Y cuando le damos aquí y absorbemos lo que viene siendo el alma o el aura de este personaje, vamos a adquirirlo para poder utilizarlo. Y es una de las cosas que me gusta mucho de este juego porque me juega con eso. Lo que pasa es que en esta pequeña demo que nos dan para poder testear y probar, nos desvelan un poco lo que viene siendo varios personajes. Entonces, ¿qué es eso, vale? Que nos desvelan un poco ese tema y como que la sorpresa se pierde un poco. Pero bueno, cuando adquirimos el alma de cada uno de los personajes con los que vamos a poder jugar, nos mandan como a una zona o un punto concreto de su vida que nos van a enseñar ciertas cosas que ha vivido. Es un punto bastante interesante dentro de la historia para explicarnos un poco cuál ha sido su vida o cuál es su forma de manejarse dentro del mundo, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? Pero bueno, como está todo en inglés, pues ahora mismo tampoco me interesa mucho. Cuando el juego ya esté completo, entonces sí, habrá que darle caña. Vale, este personaje tiene una cosa que me encanta, el escudo. Yo cuando juego a un Dark Souls, un Souls, un lo que sea, siempre me gusta elegir un personaje que sea soldado o que sea, no sé cómo se llama ahora mismo, paladín o cosas de estas, ¿vale? Que lleve un escudo y una espada. Me encanta, me encanta eso, tío. El caballero siempre es de los mejores. Vale, y todos muertos. Ahora continuamos, tenemos que llegar hasta el final. Bueno, me han dado y me han bajado vida, pero como estoy dentro de esta especie de pensamiento, no sé si la vida como tal se me restablecerá bien. Quiero saberlo, así que no me voy a hacer ni idea. Bueno, aquí tenemos tres personajes que tenemos que hablar con ellos. Y les está preguntando que si aceptan la muerte. Dicen que sí o dicen que no, pero da igual porque van todos al infierno de cabeza. Y el último es ese. Insolente, bastardo, traidor. Bueno, y ya está. Listo, vale, ahora le damos aquí y empezamos ya en otra vez donde estábamos con este personaje. Es una bonita forma de enseñarnos realmente cómo conseguir un personaje y no obtenerlo así sin más. Está bien pensado. Me gusta. Mira, este se llama, creo que, Tron Gilaumen. O algo así. Vale, bueno, como veis hay varios bugs y tal, como esto, que se ha quedado aquí enganchado y tal. Pero es lo que os digo, ¿vale? Es una demostración, o sea que... Bueno, vamos a darle aquí. Y así activamos lo que es este panel. O esta mini torre. Podemos resetear para obtener toda la vida o gradear. Por lo tanto, podemos mejorar el personaje como queramos. No sé muy bien cómo funciona esto porque no lo he usado anteriormente. Pero tengo los puntos necesarios. Así que vamos a mirar a ver cómo funciona. A ver. Esto es para el completo, creo. Esto de aquí es, eh... Ranked Power. Vale, esto es para las flechas. Como que tienen un rango más de poder o más, eh... Puede ser más daño. Aquí tenemos para la vida. Que esto creo que ya lo tenemos desbloqueado. Por lo que parece. Vale, mira. Desbloqueado. Tenemos... Uf. Vamos a desbloquear... A este... Guau, ya me bajé muchos puntos. No me quedan muchos más. Bueno, no pasa nada. Eh... No, no, no. Quiero cancelar level up. Mmm... Quiero completarlo. ¿Cómo se hace? A ver. A confirmar aquí. Vale, pues ya tenemos mejorado el personaje, supuestamente. Eso lo podemos ver aquí. Podemos ver aquí lo que es el... La estadística. La vida, estamina, defensa y... Bueno, la magia y todo. Lo que pasa es que este juego, a diferencia de otros, Como tenemos varios personajes con los que vamos a poder jugar, No vamos a poder crear un personaje desde cero, Que sea un mago, O un soldado, un guerrero, un arquero, Sino que aquí vamos a tener los personajes, Específicamente ya desde el principio, Que van a ser, pues, Una... Una sola especialidad. Por aquí entiendo. Esto de no poder luchar en las escaleras bien. Dios, me matan. Ala, 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 ala. ¿Dónde vas? Oh. Ahí está. Bien. Vamos a usar... Vida. Ahí está. El problema de esto, Que estoy haciendo ahora mismo, Es que está absorbiendo la vida de los demás, tío. Y claro, a mí lo que me interesa es subirme la vida con los demás. Completa. Entonces, Si yo cojo a este, Y le doy aquí, Consumibles. Vale, esto aquí. ¿Y cómo lo selecciono, tío? Vale, esto sería... Así y así. Y así. O no. Espérate, porque no sé si esto es vida. No. Esto no es vida. Esto es una piedra. Esto no sé qué es. Esencial. Ta, ta, ta. Pues me da que no tengo... Me da que no tengo botiquines de vida, tío. Bueno, no pasa nada. Tengo alrededor esta luz ahora, que no sé qué será. Eh, gente. Será gente buena. Y encima son duros, chaval. ¡Oh, no! Vale, se me mueren todos. Se me mueren todos. Vale. Eh... Pues... Es que el que más me gusta es este. Es que el mago... Lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis. Pero es que... No me gusta. No me gusta. No sé. No sé por qué no me gusta. Es como un mítico personaje así de algún juego... Tipo MOBA. No sé. No me atrae. Dios, me acabo de matar yo solo, tío. No sé ni cómo. No me atrae el personaje... Igual, jugando más... Al final, acaba convenciéndome. Pero... Por alguna razón, no me... No me convence. Mirad, aquí están mis almas. Las voy a recuperar. La esencia. Reclamada. Y ahora... Lo que... ¡Ah! Ey, ¿por qué no me deja... Seleccionar... A estos tíos? Bueno. No me deja seleccionarlos. Como tal. Vale. No sé qué estoy haciendo. Estoy gastando las cosas... Sin saber... Cómo ni por qué. ¿Esto qué hace? Vale. Esto es lo que hace... Que me sube la vida... Pero... Quitándose a... A todos los demás personajes. Como podéis ver... Todos los personajes están... Unidos. De alguna forma. Entonces al final... Quieras que no... Quieras que no... Vas a necesitar... Tener... Un poquito de cabeza... Para poder usar... Cada uno de los personajes... Evitando que te muera uno... Porque si no mueren todos. El escenario no está mal. Es como una especie de futurista... Mundo futurista... Así como... No sé. Es raro. Pero vamos... Que el juego no pinta mal. Eso sí. Como vuelvo a repetir... Es una demo. Esto... Cuando el juego esté completo... Pues... Habrá muchas cosas... Que hayan cambiado. Eso seguro. Para que nos indica un poco... Cómo podemos jugar... Con el tema de cambiar los personajes... Mientras estamos atacando. Dios. ¿Qué es eso, chaval? Me muero. Me muero. ¡Oh! ¿Cómo lucho yo contra esa cosa, tío? Brutal. Es que me ha reventado... De esos golpes. Pero bueno, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado... Este pequeño gameplay... Y este... Bueno, pues... Esta demostración del título. Y si es así... Ya sabéis... Dar like, comentar... Suscribiros, compartir... Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito... Y hasta la próxima. ¡Oh, Dios!